Pasión entrelazada en nuestras sábanas, donde cada noche, como un rito, tú y yo nos encontramos y liberamos el impulso de amarnos. Mis lágrimas se confunden con mis gemidos de placer al tenerte solo para mí. Nuestra piel húmeda, llena de deseos, de poseernos alocadamente, atraviesa la barrera de lo prohibido. En tus manos recorres mis brailles frondosos, buscando para los dos el exquisito deleite de amarnos. Tus labios buscan saciar este torrente de amor que nos asfixia, nos debilita en cada encuentro pactado por los dos. Cada noche es un nuevo encuentro. Es maravilloso amanecer entre tus brazos, ávidos de seguir soñándonos para continuar siendo esos locos amantes. Ilusiones y anhelos consagrados entre mi piel y la tuya, entre mis labios y los tuyos, dándonos besos interminables para ahogarnos en nuestros eternos te amo. Ya no podemos negar nuestro sentir, por más que lo disfracemos. Tiene su propio nombre y que solo tú y yo le sabemos dar. Somos historia de esta pasión que nos consume sin cesar. Soy solamente tuya. Tú eres solo mío. Conozco tus mañas, el aroma de tu cuerpo. Cada secreto compartido, muriendo y naciendo en ti. Anestesiando mis sentidos por completo. Sueños de una pasión, autora Susana Pereira González, Buenos Aires, Argentina. Voz, Flor de Lis, Argentina. 24 de noviembre del 2015. San Luis, Argentina.